Muy buenas tardes a todos, yo soy Ronald Valero, barista de las tiendas Juan Valdez y hoy les vamos a dar la respuesta a muchos de los comentarios que hemos tenido a través de nuestras redes sociales preguntándonos cómo preparar un crema latte en casa. Vamos a utilizar algún tipo de crema de leche, la que ustedes prefieran, vamos a utilizar brownie, el cual previamente vamos a desmoronar, una mermelada o una reducción de frutos rojos, algún tipo de sirope o de endulzante para endulzar la crema y lo más importante, café Juan Valdez para darle esa nota y esa potencia café que caracteriza este postre cucharado. Lo primero que vamos a hacer es utilizar ya sea una licuadora o una batidora o lo podemos hacer de forma artesanal para darle esa textura cremosa que tiene el postre. Voy a colocar la crema, voy a agregar como les dije el aderezo, el topping o el saborizante, seguido le voy a poner el café. La cantidad de café influye en el sabor o en la potencia que ustedes quieran encontrar. La recomendación es aquí utilizar de dos a cuatro onzas aproximado. Esto lo vamos a llevar a la licuadora y lo vamos a poner a frappear hasta que tenga una consistencia ideal. Muy bien, aquí ya tenemos la textura, como les mencioné, es una textura sedosa y vamos a hacer el ensamblaje de nuestro crema láctea. Vamos a utilizar el brownie, entonces aquí voy a utilizar un vaso, voy a colocar una base de brownie, voy a adicionar un toque de leche, esto es a gusto personal, la leche va a ayudar a dar ese balance de sabores. Vamos a utilizar la mermelada de frutos rojos y vamos a colocar nuestra crema. Entonces quiero que vean esa crema, que es una crema sedosa, no es tan densa, pero tampoco es líquida. ¿Cómo decoramos? Vamos a colocar nuevamente salsa de frutos rojos en la parte superior, colocamos más brownie en la superficie, y acá tenemos nuestro delicioso crema latte brownie frutos rojos hecho en casa, pero recuerden que si quieren probar la receta original, cargada de mucha potencia, mucho calor humano y mucho sabor, pueden visitar nuestras tiendas.